Yo bailo norteñas con DJ Tito in the mix Esta es la gran moda que salió de la región Y todos quieren bailarla y gozarla con sabor Esta es la gran moda que salió de la región Y todos quieren bailarla y gozarla con sabor La baila Rosa y Pamela, la baila Doña Leonor La baila también Shakira y mueve el bote con gran sabor La baila Rosa y Pamela, la baila Doña Leonor La baila también Shakira y mueve el bote con gran sabor ¡Viva! 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 Esta es la gran moda que salió de la región Y todos quieren bailarla y gozarla con sabor Esta es la gran moda que salió de la región Y todos quieren bailarla y gozarla con sabor La bailan en Zacatecas, en Durango y Nuevo León La bailan allá por Texas, en todita nuestra nación La bailan en Zacatecas, en Durango y Nuevo León La bailan allá por Texas, en todita nuestra nación La bailan en Zacatecas, en Durango y Nuevo León Saludos, para todos los clubes de paz De Estrada, no es de Neña La música de Peña, la escuchas con DJ Tito Esta es charanga de moda que salió de la región Y todos quieren bailarla y gozarla con sabor La baila Rosa y Pamela, la baila Doña Leonor La baila también Shakira y mueve el bote con gran sabor La baila Rosa y Pamela, la baila Doña Leonor La baila también Shakira y mueve el bote con gran sabor Y con esto nos vamos a comer y por todo Colombia Con la piernuda de Shakira La baila Rosa y Pamela